Nunca lo contrato, siempre pierdo la mano y antes de ir a la cama me lavo los dientes Pero ya estoy curado, me he vuelto perturbado y en todos los fregados me mojo demasiado Es que estoy contado y hago duelo y no tengo motivo por venceros Solo hay un lugar donde quiero andar, donde esperan todo mi tiempo Donde podré escapar de la soledad, donde podré soñar despierto Nunca nada sobra, por donde voy ahora y todas las personas me creen Solo tengo una norma y es no seguir las normas Tengo una neurona que nunca me funciona Y es que estoy contado y hago duelo y no tengo motivo por venceros Solo hay un lugar donde quiero andar, donde esperan todo mi tiempo Donde podré escapar de la soledad, donde podré soñar despierto Es que estoy atrapado y es que estoy atrapado y es que de lo malvado Y es que estoy atrapado y es que de lo malvado y es que estoy atrapado y no tengo motivo por venceros Solo hay un lugar donde quiero estar, donde perder todo mi tiempo Donde poder escapar de la soledad, donde poder soñar Solo hay un lugar donde quiero estar, donde perder todo mi tiempo Donde poder escapar de la soledad, donde poder soñar Solo hay un lugar donde quiero estar, donde perder todo mi tiempo Donde poder escapar de la soledad, donde poder soñar Muchas gracias